5 novenos de 27, baja 5, novenos significa sobre 9, D es multiplicación y ahora 27. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. Como 27 entre 9 es división exacta y sale 3, quedaría 5 por 3. 15 la respuesta.